¿Qué es la escéptica en el Paz? Bueno, después de la interesantísima charla sobre venenos que nos va a dar Álvaro Martínez de Pozo, vamos a sortear una camiseta como la que yo llevo y un pin como este, para lo que os repartiré en numeritos y haremos alguna monada y proyectaremos un vídeo. Álvaro Martínez de Pozo es doctor en ciencias químicas, catedrático de bioquímica de la Universidad Conflucense de Madrid, también ha trabajado en Estados Unidos y Japón y divide su actividad entre la docencia, la investigación y, como veis, la divulgación. Álvaro Martínez de Pozo Bueno, el caso es que hoy vamos, como es el grupo de los escépticos, pues vamos a tratar sobre un tema... O empezar hablando sobre un tema que en realidad tampoco es una gran... no es ningún descubrimiento en un foro como este, que es que sabemos que todo el mundo le gusta hablar de lo natural como si fuese beneficioso y no necesariamente lo natural es beneficioso. Lo natural son cosas horribles. Yo recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba en una intervención que tuvo en el consejo diciendo como cualquier inconveniente que uno tuviese a la hora de pensar en las cosas artificiales quedaba desvanecido inmediatamente cuando se sentaba en el diván del dentista. ¿No? Porque la anestesia se supone que es artificial. De hecho, bueno, de eso vamos a hablar ahora, porque ni siquiera tengo yo muy claro que es una cosa artificial. Ni siquiera sé que es ser artificial. El caso es que, aunque me da un poco de pena empezar con la diapositiva que voy a empezar porque Eduardo Ponsete ha fallecido y le considero un gran divulgador, no quiero que esto que voy a decir ahora se tome como una crítica general de su labor, sino todo lo contrario. Yo le admiro como divulgador, pero creo que sí hizo mucho daño este anuncio que todos recordaréis acerca de que el pan bimbo era el pan bimbo, ¿no? Sí. El pan bimbo era 100% natural. Yo cuando cuento, pongo esta diapositiva que la pongo muchas veces en los colegios, siempre le digo que yo nunca he visto a las ardillas sembrando el tío, recolectando, moliéndolo y construyendo hornos en el bosque para cocer el pan. Yo eso no lo he visto. Yo creo que el pan está tan rico porque es artificial, gracias a Dios. De hecho, el tema de natural y artificial está completamente pervertido. Supongo que todo el mundo agradece aquí que le regalen un buen buqué de rosas, ¿no? Un buen ramo de rosas. La rosa natural no es eso. La rosa natural es una zarza asquerosa. Las rosas son tan bonitas porque son completamente artificiales. Y volviendo al pan, el trigo natural no existe. El trigo natural, cuando el trigo crecía de forma natural, ¿qué es lo que quiere hacer el trigo? El trigo lo que quiere es expandirse. Entonces, en cuanto madura, la espiga revienta y los granos, las semillas salen volando lo más lejos posible. Eso no hay quien lo recolecte. Después de 10 o 15.000 años de agricultura que llevamos artificialmente modificando el trigo, hemos conseguido un trigo exaploide, que quiere decir que cada célula, en vez de tener un núcleo, tiene seis, que eso lo hemos conseguido forzando la máquina de manera artificial, que ya no explota. Y de hecho, no sé si habéis leído el libro Sapiens, os lo recomiendo, aunque tiene sus cosas. Este señor postula que en realidad nosotros no domesticamos al trigo, sino que fue el trigo el que nos domesticó a nosotros y gracias a eso ha invadido la tierra, totalmente artificialmente. Y aquí vuelvo a tomar, y ya no voy a sacarlo más porque es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezaron las cosas artificiales? ¿Qué es artificial? Si queréis luego, cuando acabemos, si alguien tiene respuesta, le agradezco que me lo diga. Yo no sé cuándo empezó el artificial, porque el ser humano que yo sepa no ha venido, ya veríamos, pero en principio no ha venido el espacio exterior, ¿no? Que se sepa. Quién sabe, igual sí. Bueno, dicho esto, pues vamos a seguir ahondando en lo mismo. Qué bonito el oso panda. Esto no es un oso panda. El oso panda de verdad es este. ¿Eh? ¿Eh? ¿No nos enternece ver cómo cuida esta tigresa a su cachorro? Es que el tigre tampoco es eso. Esto es el tigre. Lo natural está lleno de cosas venenosas, llenísimo. Esto es lo verdaderamente natural. Por muy bonito que sea, ya sabéis que cuanto más bonito y más llamativo es un animal, normalmente es que es más venenoso. Es mucho menos saludable. Nos está avisando de que no nos lo comamos. Está plagada la naturaleza y lo natural de animales venenosos extremadamente tóxicos. Este pulpo, este pulpo abulta poco más o menos que una naranja. Como dice ahí, tiene veneno suficiente para matar a 20 personas. Ahí tenemos el pez globo, el famoso fogu, este de los japoneses, que si no se limpia bien, morimos. Y eso es totalmente natural. De hecho, gracias a Dios, cuando lo comemos no es natural y se le ha quitado la toxina. Incluso algunas veces se cocina el pescado, gracias a Dios, porque no es natural. No tenemos que comer con las fauces llenas de sangre. Y bueno, pues las medusas y por supuesto todos los microorganismos que se os ocurran. Que no solo son tóxicos, sino que se aprovechan, como todas estas son bacterias y son prokaryotas, es decir, no tienen sus células, no tienen núcleo, son evolutivamente bastante distintos de los vertebrados, de los eukaryotas en general, y aprovechan características de nuestras células que no tienen ellos para atacarnos. Porque esta es otra característica importante que hay que recordar. cómo las toxinas, a las que volveremos, cómo las toxinas son específicas, atacan una diana molecular concreta y por tanto, en general, su especificidad, su toxicidad, se ejerce sobre animales, plantas, sobre organismos concretos, no sobre cualquier organismo. Se suele decir que la presa y el depredador venenoso, el veneno, coevolucionan. La presa va volviéndose resistente al veneno y el veneno se va modificando para seguir siendo venenoso. Entonces, las mezclas venenosas van a ser de altísima especificidad. En definitiva, esto es lo natural. No hace falta ya lo natural y lo artificial. Si admitimos que lo que hacemos los humanos es artificial, esto es lo natural y lo artificial. El pez grande siempre se come al chico y esto lo sabemos más que de sobra. Fijaos, vamos a poner algunos ejemplos de cosas que nosotros aparentemente no tenemos por qué considerar venenosas. El tomate es una solanácea, la patata es una solanácea. Estas plantas se llaman solanáceas porque producen solanina. Producen solanina, como dice ahí, para librarse de los insectos que se las comen. En muchas de estas polémicas que surgen con los transgénicos y con la llamada agricultura ecológica en la que solo utilizan pesticidas naturales, siempre surge también la cuestión y sin que yo esté tomando partido descaradamente por ninguna de las opiniones, plantémonos por qué una planta a la que no se le echan pesticidas artificiales o solo pesticidas naturales, por qué resiste a las plagas. Porque ella de forma natural está produciendo unos productos tóxicos brutales que matan a los insectos. Y además no estamos hablando de plantas raras, el tomate, la patata, la berenjena, como ya comentábamos antes en la entrevista y como luego vamos a decir, no es solo qué producto tienen, sino cuánto tienen y cuánto consumimos. Ya sabéis también que el sabor amargo, como dice ahí, es una señal de alerta. Y nosotros, naturalmente, genéticamente, estamos predeterminados a rehuir el sabor amargo. Los niños, ningún niño le gusta el café, ningún niño pequeño, porque tiene cafeína, que en definitiva es un alcaloide, es una sustancia tóxica. Nosotros aprendemos a manejar esos sabores, a que nos guste la cerveza amarga, el café amargo, etcétera, etcétera, que nos guste fumar. Y si controlamos la dosis, no pasa nada. Me gusta mucho el ejemplo de la nicotina, que me lo ha recordado Inma, que yo iba a hablar de él, efectivamente, porque la nicotina, sabemos del componente del tabaco, la sustancia adictiva es la nicotina. ¿Por qué es adictiva la nicotina? Porque el tabaco produce en sus hojas nicotina para que si un insecto empiece a comer, ya no pare. Le produce adicción y come, 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 hasta que ha comido suficiente dosis y se muere. Y el tabaco es natural. Hay mucha gente por ahí que habla de lo natural y lo artificial y luego lo ves ahí fumando. Yo con los alumnos en clase siempre les digo, estáis muy preocupados por la contaminación de Madrid Central y en cuanto acaba mi clase bajáis todos ahí. Digo, hombre, un poco de coherencia, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como las plantas no pueden correr, normalmente las sustancias más venenosas las producen las plantas. Y hoy al final os pondré un ejemplo del tipo de trabajo que hacemos nosotros, de cómo artificialmente podemos convertir toxinas en tratamientos, eso sí, con mucho esfuerzo y mucho trabajo de investigación. Y el ejemplo se va a centrar en esta proteína, la alfa-sarcina. La alfa-sarcina es una proteína que produce un hongo y que va a ser tóxica para todas las células que se conocen una vez que entra dentro de ellas. Porque ataca al ribosoma. El ribosoma, luego lo explicaré mejor, es una máquina que produce las proteínas. La máquina que produce las proteínas. Si no se pueden producir las proteínas, la célula muera. Y esta ataca a una zona que es esencial y es tan esencial que está en todos los ribosomas. Luego una vez que entra en la célula, mata a todos los ribosomas. La alfa-sarcina hace lo mismo. ¿De qué os suena la alfa-sarcina? Del aceite de ricino, pero de Breaking Bad, ¿verdad? De Breaking Bad. La ricina es mucho más letal que la sarcina porque aunque hace casi lo mismo, la sarcina está formada solo por una cadena y la ricina por dos. Y la segunda cadena lo que hace es reconocer receptores en nuestras células y automáticamente ella sola se mete en todas nuestras células. Con lo cual nos mata rápida y eficazmente. Es también una de las toxinas más potentes que se conoce. El caso es que en definitiva la alfa-sarcina solo tiene una molécula y eso no va a ocurrir. Tiene que entrar primero en la célula. Esto es importante que lo recordéis para lo que voy a explicar luego. El caso es que en definitiva lo que yo hago en el laboratorio es trabajar con toxinas. Y fijaos, ¿cuál es la definición de toxina? No crees que la ha sacado de un sitio raro, la ha sacado de la Wikipedia. Sustancias venenosas producidas por seres vivos. Luego las toxinas son naturales. Cuando dicen que los coches emiten muchas toxinas, salvo que los coches sean naturales, que eso es discutible. Las ha hecho un organismo vivo. Los coches los ha hecho un organismo vivo. Ojo. En definitiva, como dice ahí, los productos tóxicos artificiales no son toxinas, sino no sé lo que son, otra cosa. Puede que los podamos llamar tóxicos, pero no son toxinas. Y también es importante recordar esto, que me ha recordado tú hace un momento, de que una cosa es o no es venenosa en función de la dosis. Esto lo dijo Paracelso ya hace muchos años y se mantiene. El veneno está en la dosis. Les recordaba yo en la entrevista cómo hay gente que muere corriendo el maratón porque bebe demasiada agua. Tanta agua que al final lo que tiene es un desequilibrio iónico y mueren. Se les para el corazón. Es decir, que incluso el agua, que dicho sea de paso, aunque no es el caso, es la molécula más importante que tenemos en el cuerpo humano, incluso el agua que parece anodina, si se toma suficiente dosis, puede llegar a ser mortal. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento? Pues el planteamiento es, tenemos una serie de proteínas, mejor dicho, de sustancias naturales que matan y por tanto son muy peligrosas, pues vamos a utilizar una filosofía que ya tiene más de 2.500 años de antigüedad. Y es que viene en este libro que escribió este señor en el año 6 antes de Cristo, en el siglo 6 antes de Cristo, y que es, si no puedes con tu enemigo, únete a él. No vamos a enfrentarnos a estas toxinas, sino que las vamos a estudiar y vamos a utilizarlas en nuestro beneficio. Esa es la idea de convertir toxinas en tratamientos. Y tampoco es una idea muy original, puesto que ya se está utilizando desde hace años, porque todo el mundo ha oído hablar del botox, la toxina botulínica, que es una proteína, una proteína mortal de necesidad, que cuando las latas no tenían las garantías que tienen ahora, se contaminaban por la bacteria y producían la muerte. Una lata, bueno, si aquí hay gente de todas las edades, seguro que hay gente que recuerda que no se puede comer una lata que está bombada, ¿verdad? Eso ahora ya tampoco es verdad, porque cuando está bombada, normalmente es que solo la han aplastado en el transporte. Pero bueno, no conviene, porque normalmente puede estar contaminada. El caso es que, fijaros, que se utiliza para tratar problemas de estrabismo o problemas espasmódicos. Se pincha la toxina a baja dosis, y no solo no produce la muerte, sino que produce una parálisis muscular temporal que elimina ese estrabismo, que elimina para ese espasmo. De hecho, esto lo digo de primera mano porque mi madre está siendo tratada con botox, precisamente, y no porque sea la Preissler, precisamente. Hay ejemplos menos conocidos. Esto es una escolopendra asiática que produce un péptido venenoso que es brutalmente venenoso porque bloquea un canal de potasio. Esto, bueno, esto es una representación del canal de potasio. Este canal de potasio está relacionado con la sensación de dolor, de tal manera que, como es tan eficaz, se están planteando utilizarlo como un analgésico. ¿Cuánto pone aquí? Me parece 10.000 veces, ¿no? No dice cuánto, muchísimo más potente que la toxina, de la morfina, miles de veces más potente y que no crearía, por lo menos, adicción. Ya sabéis que el tema este de los opiáceos está arrasando en los Estados Unidos. Están muriendo los americanos, literalmente, a miles, no sé si a millones incluso, por el tema, a millones, ¿verdad? Cientos de miles, por la epidemia esta. Bueno, entonces, ¿qué hace una toxina? Pues las tenemos para todos los gustos. Las toxinas van siempre buscando alguna diana celular que no esté o que no tenga las mismas características que el organismo productor. Por ejemplo, pueden impedir que se copie el DNA, pueden impedir que unas células interaccionen con otras, pueden impedir que las células produzcan o capten los materiales que necesitan para vivir, inhiben el tráfico celular, que quiere decir que una cosa que tenía que ir por aquí hasta el núcleo no pueda ir, impiden la transmisión de señales, es decir, que las células no se pueden comunicar entre sí, las hormonas, por ejemplo, no pueden mandar la señal que tenían que mandar, rompen el citoesqueleto, que es el andamiaje interior de la célula, rompen la membrana, estas son unas de las más populares en los venenos. Unas de las enzimas más populares que hay en los venenos son lo que llamamos las fosfolipasas, porque rompen los fosfolípidos, que son los lípidos mayoritarios de la membrana celular, de tal manera que es una de las dianas más importantes, porque además eligen fosfolípidos que no son frecuentes en el organismo productor, con lo cual el organismo productor queda normalmente a salvo. Y por último, y porque es el ejemplo que os voy a contar, me quiero centrar en aquellas toxinas que inhiben la biosíntesis de proteínas, como os he dicho hace un momento. Las toxinas se pueden clasificar de muchas maneras, no me voy a detener aquí, esta diapositiva es casi de relleno, porque en realidad lo que me interesa deciros es que de todas las toxinas posibles, por mi bagaje y por mi experiencia, pues no solo hoy, sino a diario, nosotros nos concentramos en aquellas que son proteínas. Las toxinas de las que ya vamos a hablar a partir de ahora son proteínas. Y como no tengo muy claro cuál es el, también, el bagaje de cada uno de vosotros, voy a dedicar un poco de tiempo a explicar lo que son las proteínas. Las proteínas son polímeros. Hace pocos años me habría conformado con decir eso, pero resulta que la palabra polímero, supongo que en este ambiente no tanto, pero yo lo voy a decir para que lo sepáis si alguien no lo sabía, la palabra polímero, por lo visto, es una palabra difícil que no comprende mucha gente. A mí me parece, claro, yo soy químico, para mí la palabra polímero es habitual, pero no es una palabra habitual. ¿Qué es una palabra, qué es un polímero? Pues un polímero es un collar, una cadena, una cadena de cosas que se encadenan y forman un hilito o un polímero, ¿de acuerdo? Los componentes individuales los llamamos monómeros, las perlas del collar son los monómeros y estas perlas del collar pueden ser iguales o pueden ser distintas. Estamos hablando de polímeros químicos que sean distintas, tiene la propiedad de que podemos ir combinando distintas propiedades químicas en una misma molécula gigante y según cuáles sean esas propiedades químicas, la combinación de todas da lugar a funciones interesantes. Una de las características de la biología, aunque sé que según la escuela filosófica y eso a veces hay discrepancias, es que la suma de las partes es, no es que el todo, perdón, el todo, en biología, el todo es más que la suma de las partes. Es decir, simplemente por aumentar de tamaño aparecen propiedades inesperadas que no se limitan a la suma aditiva de lo que he formado, de lo que he unido en ese polímero. Yo he traído hoy, sabéis que en las proteínas el polímero pueden participar veinte, ahora voy a tener que soltar el micrófono un momento, lo siento por el de la cámara, las proteínas están formadas por veinte monómeros distintos, veinte aminoácidos todos con propiedades distintas. Aquí tenemos una proteína. ¿Veis que hay colores distintos? ¿La alcanzáis a ver? Cada uno de estos sería un aminoácido y si esto estuviese bien hecho serían hasta veinte aminoácidos, veinte colores distintos. No hay veinte pero hay muchos. Y esto cuando la proteína se polimeriza se sintetiza es una proteína completamente desplegada. Pero esto yo lo pongo en agua y cuando entra en el agua hay algunos de estos aminoácidos son lo que llamamos hidrófobos. Tienen fobia por el agua. No quieren ver el agua ni en pintura. Y otros son hidrófilos. Les encanta el agua. Entonces los que tienen hidrofilia por el agua se van al agua y los que no se meten hacia adentro. Entonces esto simplemente por las reglas de la termodinámica se pliega y se forma lo que llamamos una proteína globular. Esta proteína globular es hidrófila por fuera e hidrófoba por dentro. ¿De acuerdo? Esas son las proteínas solubles en agua. Y pueden adoptar si nos vamos a nivel microscópico distintas estructuras que representamos así como está en esta figura. Estructuras más o menos extendidas me están ya estropeando los enlaces covalentes y el collar de mi hija como dicen. Estructuras más o menos extendidas o la más clásica y la más fácil de hacer que es una hélice. La famosa hélice alfa no sé si habéis oído hablar de ellas. Nuestro pelo está formado básicamente por hélices alfa por proteínas agrupadas en forma de hélice. Y como tengo 20 aminoácidos y me parece que estaba en la diapositiva anterior los puedo combinar de muchas maneras si quisiese hacer una proteína de 300 una sola molécula de proteína de 300 aminoácidos de largo dicen que no habría suficiente átomos en el universo conocido de la gran variedad que podemos hacer. Podemos hacer proteínas casi para cualquier cosa. De hecho en mis tiempos solían decir que ya la evolución había explorado todas las posibilidades en mis tiempos quería decir cuando yo era joven y ahora parece que no. Que la evolución no ha explorado ni por asomo las posibilidades que tendríamos no ya de hacer proteínas sino incluso de construir sistemas vivos con metabolismo muy parecidos al que ya conocemos pero distintos. Las proteínas las vamos a clasificar por lo que a nosotros nos respecta desde el punto de vista estructural en dos tipos. Las globulares que son la mayoría la mayoría en variedad la minoría en cantidad hay poco de ellas pero muy distintas que son las que son solubles en agua porque son bolitas hidrófilas por fuera y las fibrosas las fibrosas son las que se enrollan y forman una fibra. Estas fibrosas que forman una fibra estas fibrosas no son solubles en agua gracias a Dios porque las proteínas fibrosas son las que producen las que nos dan el andamiaje estructural de nuestro cuerpo los huesos los tendones el pelo habéis oído hablar del colágeno ¿verdad? el colágeno es una proteína fibrosa gracias a Dios gracias gracias a Dios no son solubles en agua porque si no nos meteríamos en la ducha y adiós nos protegen de cosas tan triviales como poderse lavar sin disolverse las proteínas estructurales las proteínas fibrosas las proteínas globulares decimos que en general son las que hacen funciones activas hacen algo no se limitan a estar ahí aguantando hacen algo y en concreto en concreto casi siempre cogen una molécula más pequeña mucho más pequeña que la proteína y hacen algo con ella muchas veces solo son proteínas de almacenamiento bueno esto muchas veces solo son proteínas de almacenamiento la caseína de la leche la ferritina en el caso de la leche almacenan grasa y almacenan la propia proteína en el caso de la ferritina almacenan hierro y el huevo hoy no me puedo poner a hablar del huevo pero para mí el huevo de gallina es uno de los sistemas más maravillosos que existen tú sueltas un huevo rico en proteínas y en lípidos que quiere decir mogollón de comida para las bacterias y lo calientas a una temperatura a la cual las bacterias viven fantástico y al cabo de unos días tienes un pollo en vez de una mezcla de bacterias es alucinante esa es una manera de verlo pero yo lo veo así otras proteínas lo que hacen es transportar lípidos las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre otras transportan el propio oxígeno que nos permite respirar la membrana celular está llena de proteínas que hacen cosas imprescindibles para la célula para que se comunique y se regule y sepa lo que está pasando en su entorno y se pueda adaptar y aquí están las reyes las reinas de todas las proteínas las enzimas los catalizadores que hacen que reacciones que tendrían lugar en el mejor de los casos en minutos tengan lugar en fracciones de microsegundos con lo cual yo ahora mismo puedo mover el brazo a esta velocidad y si no hubiese encima para mover el brazo estaría ¿era Benny Hill el que hacía el chiste ese? había una serie de televisión que había voy volando voy corriendo estaríamos como Benny Hill porque no transcurrirían las reacciones todas a la velocidad a la que tienen que transcurrir gracias a las enzimas básicamente estamos vivos y por tanto si ahora nos vamos al ribosoma que es este que va leyendo la cadena de ARN mensajero que lleva el mensaje y va produciendo proteínas y nos lo cargamos no hay proteínas y si no hay proteínas no hay vida así de sencillo además el ribosoma tiene ahora no me puedo entretener tanto pero el ribosoma es lo que llaman funciona como un mecanismo de trinquete tiene dos subunidades un segundito y las dos subunidades van haciendo así crac 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 y va pasando el RNA crac 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 y por un túnel que tiene un túnel literal un túnel literal es el túnel va saliendo la molécula de proteína cada vez mayor que se va plegando veis que se va plegando porque se encuentra con el agua y se va plegando para que haga crac crac hay como si fuese una pequeña manivela molecular crac 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 que literalmente otra molécula que viene que se llama factor de elongación hace así y eso gasta un montón de energía si la sarcina consigue entrar en la célula esta sarcina y la ricina si consiguen entrar en la célula se cargan la no es que no me sale la palabra la manivela gracias perdón se cargan la manivela el ribosoma se queda así y todo muere ¿de acuerdo? bien vamos ahora a dar un cambio un poco radical nos vamos al sistema inmune sabéis que los vertebrados tenemos un sistema inmune adaptativo fantástico que nos ha permitido llegar a donde llegamos y que nos defiende en condiciones normales de prácticamente todo y que tiene todas estas características pero yo me quiero concentrar en que en definitiva se traduce en la producción de anticuerpos y que los anticuerpos son proteínas globulares solubles en agua los anticuerpos todos simplificando todos los anticuerpos tienen una parte que llamamos variable que reconoce el antígeno la sustancia extraña que tiene que eliminar y una parte que llamamos constante que depende de cada especie de cada especie de animal que la tenga y que lo que hace es avisar a las células que se tienen que cargar al organismo invasor que han detectado esa molécula peligrosa es decir el anticuerpo reconoce la molécula peligrosa y el sistema inmune dice a por ella y se la carga vamos todo es mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo pero os aseguro que es fascinante no queda allí nada que sea peligroso si todo funciona correctamente y hay una cosa maravillosa que es que esta fracción variable puede cambiar tenemos aquí en el timo es en el timo ¿no? principalmente en el timo y en la médula ósea es verdad en el timo y en la médula ósea tenemos unos mecanismos que permiten que se barajen estas zonas de tal manera que podemos conseguir hasta mil millones de combinaciones posibles de aminoácidos en esta zona lo que quiere decir que podemos reconocer simplificando un poco podemos decir que permite reconocer hasta mil millones de moléculas distintas moléculas algunas que no han existido nunca que nunca se han enfrentado a un ser humano que hemos producido en el laboratorio y de pronto desarrollamos no necesariamente moléculas biológicas incluso moléculas no biológicas ¿de acuerdo? tenemos ahí una batería brutal prácticamente podemos conseguir un anticuerpo frente a lo que queramos es más lo podemos producir a nivel industrial gracias a estos señores que desarrollaron los anticuerpos monoclonales podemos producir en levaduras en la levadura de la cerveza sin ir más lejos la del bar podemos utilizar la levadura de la cerveza para hacer cerveza y para hacer el anticuerpo que nos dé la gana frente a la molécula que queramos esta afirmación tan tajante por supuesto tiene matices pero no muchos no muchos matices básicamente esto que os he dicho es verdad casi al 100% en más estos señores fueron los que posibilitaron los anticuerpos monoclonales pero ahora además tenemos la posibilidad de que no solo sean monoclonales sino que sean humanizados es decir que los hacemos en levadura de tal manera que la levadura los hace exactamente igual que si fuesen humanos porque si no corremos el riesgo de que luego cuando se lo pinchemos a un humano reconozca los reconozca como una molécula extraña y la elimine y no puede hacer su efecto beneficioso y esto básicamente es lo que ha dado lugar a la inmunoterapia también los que tenemos cierta edad seguro que todos hemos recordado como nos caímos en un campo lleno de vacas y nos clavamos un hierro oxidado y nos pincharon que no la vacuna el tétanos pero antes porque eso tarda en hacer efecto que no picha la gamma globulinas que no es más que una mezcla de anticuerpos que te la meten y que sea lo que Dios quiera que te eliminaba por lo menos una infección inmediata y por supuesto la vacuna del tétanos entonces esta inmunoterapia como es tan eficaz pues cumple todas estas propiedades que pone aquí aunque bueno lo de sin efectos secundarios efectivamente está entre comillas porque no hay nada en esta vida que no tenga efectos secundarios por desgracia vamos entonces a ver ahora buscarnos un enemigo distinto porque ya hemos nos hemos hecho amigos hemos estudiado a fondo la toxina nos hemos hecho su amigo sabemos como funciona y ahora ya no estamos luchando con la toxina sino que la toxina está aquí como dijo Sun-Chan es vamos con ella mi enemigo me he unido a él y vamos a por otro que este sí que me está jorobando en concreto nosotros nos hemos fijado en el cáncer de colon bueno habréis oído hablar de la inmunoterapia antitumoral ¿verdad? la inmunoterapia antitumoral se puede ejercer a distintos niveles el que está más de moda porque es el que está resultando más eficaz pero que es muy caro porque tiene que ser personalizado en realidad lo que hacen es un tratamiento individualizado modificar vamos a ver tengo que explicar una cosa antes el cáncer se desarrolla porque el sistema inmune falla entre comillas lo que ocurre es que las moléculas de cáncer las células cancerosas llegan un momento en el que utilizan la estrategia del caballo de Troya en condiciones normales nosotros continuamente estamos teniendo células que se podrían volver cancerosas y o bien se suicidan por un mecanismo que ahora no vamos a explicar o bien son eliminadas por nuestro sistema inmune sin ningún problema sí, bueno pero es que yo no bebo agua durante las charlas gracias de todas formas he perdido el hilo sí, entonces ¿qué hace el cáncer? se disfraza al fin y al cabo son células nuestras le hace creer al sistema inmune que no es peligroso y el sistema inmune se desentiende en la inmunoterapia lo que hacemos es reactivar artificialmente por muchas estrategias algunas de las cuales ni siquiera las podrías yo explicar porque no las conozco con suficiente detalle reactivar ese sistema inmune el problema es que este tratamiento es casi siempre individualizado otra posibilidad es utilizar anticuerpos que hemos producido como os he dicho bien frente a lo que llaman checkpoints es decir un anticuerpo frente a la molécula que está haciendo que el sistema inmune no reconozca el cáncer te inyectan ese anticuerpo y en último término como elimina esa molécula tu sistema inmune vuelve a reconocer a la molécula de interés y vuelve a reconocer a las células cancerosas o directamente el anticuerpo y de eso ya hay varios hay por lo menos una docena de anticuerpos en el mercado y seguro estoy casi seguro que todos conocéis a alguien que haya sido tratado con eso un anticuerpo que va directamente frente al tumor un anticuerpo que reconoce en la superficie de la célula una de estas proteínas que por el motivo que sea solo está en el tumor muchas veces son proteínas embrionarias porque cuando uno se desarrolla tiene unas cosas en las células y cuando es adulto otras claro el tumor es una célula que ha rejuvenecido y se ha vuelto loca que vuelve a ser embrionaria y pone en la superficie cosas que no tienen las células adultas y por eso crece de manera indiscriminada es un bebé que no puedes domar entonces tiene a veces señales que no tienen las células adultas y cuando es el caso allí tenemos una buena diana para el anticuerpo en cuanto se une el anticuerpo el sistema inmune lo reconoce y lo elimina y eso está funcionando ya hay moléculas en el mercado no sé si frente al cáncer de colon pero sí frente a otros por ejemplo frente a ciertos linfomas y funcionan bien nosotros hemos ido o estamos tratando de ir un paso más allá y tampoco es una idea original porque la idea original es de Paul Ehrlich que ya hablaba de lo que llaman las balas mágicas es decir su idea era conseguir el antibiótico ideal en este caso que fuese solo y exclusivamente contra la célula maligna o contra la bacteria en el caso de Paul Ehrlich Paul Ehrlich es del año 1915 entonces lo que vamos a hacer es combinar la especificidad del anticuerpo un anticuerpo que reconoce solo células tumorales con una toxina que sea brutal y que una vez que se haya unido el anticuerpo a la membrana y se ha internado dentro de la célula la mate sí o sí ¿entendéis la idea? esa proteína tóxica en mi caso en nuestro caso es la sarcina de la que hablábamos antes y el anticuerpo es un anticuerpo esta sarcina que la produce un hongo el anticuerpo reconoce un marcador embrionario que solo se expresa que solo se produce en cáncer de colon esta mediante ingeniería genética hemos hecho esta fusión además por cuestiones de tamaño en vez de sintetizar todo el anticuerpo solo le hemos pegado la parte variable la que reconoce el marcador tumoral se lo hemos unido a la sarcina y lo hemos utilizado para inyectarlo en ratones ratones inmunodeprimidos porque en una primera fase se utilizan ratones inmunodeprimidos que no tienen sistema inmune y por tanto se les inyecta un cáncer de colon humano y crece si a un ratón le inyectamos un cáncer humano un tumor humano un ratón normal lo elimina porque además los ratones tienen un potente sistema inmune hay que utilizar en primera aproximación un ratón inmunodeprimido por eso vais ahora veréis que estos ratones inmunodeprimidos han sufrido un tratamiento que les deja calvos no tienen pelo en inglés llaman ratones desnudos son bastante feos los pobres bueno si nosotros inyectamos ese tumor de cáncer de colon se les inyecta aquí debajo subcutáneo y lo dejamos crecer pues crece pero si le vamos metiendo dosis crecientes cada tres días de la inmunotoxina que hemos purificado a partir de lavadura ya no crece es más ¿qué es lo que se suele decir? ¿que una imagen vale más? ¿qué os parece? este es el ratón al que solo se le inyecta suero salino y dos distintas dosis el ratón es horrible ¿verdad? es más algo queda ¿veis que le queda ahí un bultito? cuando el pobre ratón se sacrifica porque hay que sacrificarlos porque además estos ratones estos sí que son artificiales por cierto y la inmunotoxina más artificial no se puede ser las inmunotoxinas las hemos inventado los seres humanos no existen esto es el ratón fijaros el que no se ha tratado ¿veis cuál es la principal diferencia aparte del tamaño? el color ¿qué veis en los que les quedan a los que han sido tratados? son blanquitos no están vascularizados no son células es una especie de quiste esto ya no es tumoral porque además hemos mirado los marcadores y esto sigue siendo el tumor y esto no es tumoral y al menos en la escala de tiempo que nosotros hemos en la que hemos hecho este experimento no hay efectos secundarios el riñón de los tres ratones de los tres grupos de ratones y el hígado de los tres grupos de ratones y otros tejidos que hemos analizado se mantienen es decir disponemos de una molécula y de hecho ahora tenemos alguna versión mejorada un poquito que funciona un poco mejor que son capaces de eliminar específicamente el cáncer humano de colon en ratones inmunodeprimidos y que además su cáncer de colon crece subcutáneo no crece en el colon ¿quiere esto decir que vamos a curar el cáncer de colon? pues me temo que no por distintas razones una de las razones es que lo que estoy seguro es de que vamos de que hemos contribuido y si nos dejan todavía podemos contribuir más a dar pasos en esa dirección pero para ir más allá más allá de seguir contribuyendo a dar pasos en esa dirección lo primero que necesitamos es más financiación que os diré ya sé que todos los científicos se quejan de eso pero en nuestro caso estamos bajo mínimos os lo aseguro no sé si lo debía decir en público porque está quedando grabado pero bajo mínimos es bajo mínimos os lo aseguro y además no entiendo dejadme que haga esta pequeña reivindicación como este trabajo no merece financiación no lo entiendo y luego además hay otro problema adicional que es que en realidad este paso a la clínica no es un paso que podamos dar solos cuatro químicos que somos en el laboratorio necesitaríamos la ayuda la colaboración como se dice en inglés el know-how el know-how nosotros tenemos el know-how perfecto para ir hasta aquí incluso un poco más allá podemos utilizar otro tipo de ratones y otro tipo de ensayos pero en el momento en que meter humanos por medio necesitamos pacientes necesitamos médicos necesitamos una millonada de dinero es decir que incluso con la financiación que creo que nos merecemos nosotros solos no podríamos dar este paso pero al menos podríamos plantearnos tratar de ir hasta ahí y bueno esto es solo un ejemplo un ejemplo que lo he puesto porque lo conozco de primera mano porque es el que hemos hecho nosotros y ya solo queda pues daros las gracias poneros una foto de las personas que principalmente han trabajado en este proyecto quiero señalar a Javier La Cadena yo como soy bajito siempre me pongo en el centro y delante para salir en todas las fotos pero en realidad el que de verdad ha dirigido este trabajo que os he contado el detalle fino ha sido Javier La Cadena que si hay por aquí alguno que ha estudiado biológicas supongo que habrá habido hablar de Juan Ramón La Cadena que es un famoso catedrático de genética ya rejubilado que es su padre Javier La Cadena es el que dirige este proyecto de las inmunotoxinas y el resto de los demás como veis casi todos por su edad son becarios de doctorado o de trabajo de fin de grado o TCM y bueno pues yo con esto en principio acabo con lo que venía a contar y muchas gracias por vuestra atención hoy voy a dejar a Juan que reparta la palabra porque me voy a ir yo a repartir numeritos para quien quiera participar en el sorteo de la camiseta y el fin pues adelante ¿quién alguna pregunta por aquí? hola buenas bueno de todo darte la enhorabuena por la charla ojalá te hubiera tenido de profesor de biología porque madre mía que claro explicar las cosas vaya estabas comentando el tema de los ratones artificiales las ratas y tal animales de laboratorio que tienen que estar muy controlados para que sirva de algo en los experimentos y me ha dejado un poco la duda ¿es posible que los ratones acaben siendo los primeros seres artificiales inmortales que acabemos creando a base de enseñar con ellos todo tipo de tropelerías? supongo que si hablas con María Blasco te dirá que sí yo no sé mucho de ratones sinceramente hablando a ese nivel que me preguntas pero ya hay Ginés Morata al que todos conoceréis os suena a Ginés Morata ha sido premio príncipe de Asturias es un especialista él sobre todo ha hecho genética de moscas pero ellos ya han conseguido moscas a las que modifican genéticamente y vivan un 20 un 30 no sé si hasta un 50% más de lo que viven y ratones también hay experimentos con ratones y María Blasco tiene trabajos publicados en los que ella ¿cómo se dice en español esto? claims no reivindica reivindica que no solo eso sino que ratones de 3 años de edad que sería como un hombre de 60 rejuvenecen hasta convertirse en un chico de 20 eso lo tiene ella publicado con un en un artículo en el que cada grupo de ratones era de 100 es un artículo difícil de reproducir porque nadie puede gastarse ese dinero ¿más? bueno muchas gracias dos cuestiones breves pero calculo que en principio con vamos en principio creo que son complejas en los últimos tiempos se puede considerar que el apoyo a este tipo de investigación ha ido en algún grado decreciendo pese a la importancia evidentemente que tiene y con qué argumentos y la segunda cuestión vinculada con el escepticismo y con el pensamiento crítico han ido creciendo también las pseudoterapias las reformulaciones pseudocientíficas de todo esto y perciben desde su entorno que hay mucha gente intentando lucrarse aprovechándose del desconocimiento de las personas muchas gracias las dos preguntas son fáciles de contestar la primera sí claramente hay una disminución del interés por la ciencia pero no en España no vamos desde luego en Europa no sé si en Estados Unidos creo que también lo que pasa en Estados Unidos es que hay tal tradición de filantropía y hay tal bagaje de investigación y todo el mundo que quiera hacer trabajo bueno o sea se están haciendo cosas fuera de serie hace poco tuvimos aquí en Madrid no sé si alguno le visteis que es un español Juan Fueyo que nosotros tenemos la suerte de conocerle que trabaja en la clínica Anderson de Houston y este está curando realmente con un virus modificado uno de cada cinco tumores cerebrales gliomas uno de cada cinco se curan que antes se morían todos en seis meses un españolito eso sí en Houston o sea que se sigue avanzando pero yo creo que sí se pierde se ha perdido interés por la ciencia aparte de que yo soy yo reivindico lo siguiente vamos a ver cuál es la característica que de verdad nos hace humanos uno dirá la religión bueno la religión desde el punto de vista que lo digo porque tal uno dirá la música la creatividad no sé qué la característica en mi opinión claro esto es opinión total que nos hace humanos humanos es ¿por qué? porque una puesta de sol le parece maravillosa también a un chimpancé pero el chimpancé no se pregunta si la tierra da vueltas alrededor del sol o es al revés entonces en una sociedad avanzada en la que tenemos resueltas es un decir nuestras necesidades primarias deberíamos volcarnos en lo que es realmente humano ¿por qué? ¿por qué? yo reivindico la ciencia que no vale para nada y a lo mejor por eso no me va tan bien como yo querría pero es la que reivindico y luego si además vale estupendo creo que esa filosofía del por qué está yendo para abajo ahora ya la sociedad occidental europea solo le interesa al fútbol lo siento por los que seáis aficionados pero eso es lo que yo creo respecto al otro pues evidentemente también sí además la ciencia cada vez es más compleja a los propios científicos nos cuesta a veces distinguir entre lo que de verdad es ciencia y lo que es magia hay cosas científicas que por mucho que que nadie las entiende enténdeme lo que quiero decir que son simplemente construcciones matemáticas ¿cómo van a estar dos partículas en dos sitios una partícula en dos sitios a la vez? y eso está perfectamente demostrado entonces claro si la gente que tiene formación científica no lo entiende ¿cómo no va lo van a entender la que no lo tiene? y luego claro hay desaprensivos cuando uno tiene una enfermedad y está desesperado no atienda razones yo he tenido tengo la desgracia de tener un familiar con la enfermedad de Duchenne un familiar lejano pero no sé si sabéis lo que es la enfermedad de Duchenne le han ofrecido de todo de todo pero pagando claro y estamos hablando de 25.000 euros y gracias a Dios me tienen a mí que yo les digo no, no y hice a preguntar a la asociación si eso vale para algo porque si no ante la desesperación los padres de ese niño a lo mejor si sabían gastar los 25.000 euros en terapias que no valen para nada para nada aunque sean muy científicas y tengan o sea que sí sí y además no le veo fácil solución salvo salvo lo de siempre las soluciones a largo plazo que es la educación en los colegios y estas cosas lo de siempre es lo de siempre todo se cura se arregla a largo plazo a corto plazo normalmente las soluciones no funcionan no sé si más preguntas otra te pide volviendo otra vez a la vida artificial vida completamente sintética ¿en qué paso estamos? pues yo creo que si hablamos de vida sintética a nivel bacteriano prácticamente ya se ha sintetizado bueno Craig Venter también reivindica que ha conseguido ¿sabéis quién es Craig Venter? es el que uno de los dos que secuenciaron el director y el promotor del proyecto de secuencia del genoma humano la fase privada hubo una empresa pública una plataforma pública y una privada que fue la de Craig Venter Craig Venter cuando ya hizo el genoma le pareció poco y ha sintetizado más o menos una bacteria desde el principio pero no es del todo verdad no es del todo verdad porque lo ha hecho a partir de piezas de otras bacterias ha hecho una bacteria que no existía pero utilizando piezas de otras bacterias pero sí hay un proyecto muy interesante que están sintetizando químicamente y esto es un trabajo ímprobo uno a uno todos los cromosomas de la levadura de la cerveza ya llevan unos cuantos no sé decir cuantos porque yo no sigo ese no es mi tema no lo sigo con mucho detalle entonces yo creo que una célula rudimentaria sintetizada artificialmente en el sentido que hemos sintetizado el DNA o el ADN partiendo de los nucleotidos hemos sintetizado los fosfolípidos independientemente y los hemos juntado hemos hecho tal hemos añadido esto eso creo que lo podremos ver desde luego los que sois jóvenes y los que no somos tan jóvenes probablemente también pronto un ser humano no claro que hay por ahí autómatas que que no sé ¿más preguntas? te lo he preguntado antes pero como no estaba toda esta gente ¿qué pasa? ¿tenéis allí arañitas bichitos tarántulas en el laboratorio o de dónde sacáis el veneno? pues yo trabajo esencialmente con tres grupos de proteínas uno que lo produce un hongo en realidad un moho o sea un asco hasta huele mal y todo la otra esa sí mola el otro grupo de proteínas son unas proteínas que son de anémonas marinas del mar Caribe y la tercera son proteínas de la viuda negra de la araña viuda negra desafortunadamente todas las producimos en levadura o en bacterias y desde luego al mar Caribe no he ido nunca he visto una vez la anémona porque la compramos cuando hubo que clonar la proteína compramos a un acuario la anémona para aislar el ADN en realidad es mejor desde el punto de vista científico porque si tú tienes el bicho completo siempre cabe la duda una proteína es una molécula muy grande y siempre cabe la duda de que esté completamente pura y que lleve algo y más y se lo vas a pinchar a una persona resulta que tú creías que estaba completamente pura y se la pinchas a una persona y la has fastidiado por eso es mucho mejor en realidad desde el punto de vista científico lo que hacemos que utilizamos lo que llaman organismos GRAS GRAS quiere decir generally regarded as safe generalmente considerados como seguros por ejemplo la levadura de la cerveza porque todos estáis bebiendo cerveza y no os estáis preocupando de su toxicidad o algunas de las bacterias que producen el yogur y estos derivados entonces la tendencia es producirlas en esos animales en esos animales en esos microorganismos que sabemos que no nos van a hacer daño se produzca lo que se produzca y que además no pueden estar contaminados por otros componentes del veneno luego vamos a tener una acción limpia porque ni las bacterias ni las levaduras producen venenos de ese estilo y menos estas ¿de acuerdo? por eso hacemos así Yo es una pregunta mucho más básica porque de esto no tengo ni idea pero una pregunta ¿existe alguna correlación entre la toxicidad de cierto veneno de cierta sustancia y la potencia que va a tener después algún medicamento o algo que se pueda desarrollar a partir de ella es decir cuanto más fuerte es el veneno más posibilidades hay de que la eficacia o las aplicaciones sean Que el veneno sea más potente siempre tiene una ventaja obvia que es esta porque necesito menos para hacer lo mismo y además una proteína es una cosa muy difícil de producir a nivel industrial aunque las hay por cierto todo esto que estamos hablando son organismos genéticamente modificados las vacunas muchas de las vacunas que os habéis puesto se han producido con organismos genéticamente modificados con transgénicos aunque sean bacterias y levaduras lo importante del veneno que va directamente relacionado con lo que tú dices el componente del veneno queremos que sea muy activo pero en realidad frente a la diana o sea que más que fijarnos en la potencia nos tenemos que fijar en la especificidad que sea solo pues si yo de hecho esta proteína la sarcina ahora no os puedo explicar por qué se hizo famosa en su día porque es antitumoral per se se la daban a los perros que tenían tumores y se les quitaban los tumores y se morían luego por la toxicidad de la proteína pero primero se quitaban los tumores porque tiene una cierta potencia antitumoral la innovación que hemos hecho nosotros es añadirle el anticuerpo para que prácticamente no produzca ningún efecto más que solo cuando se une entonces es más importante en este caso a la pregunta que tú me haces la especificidad que la potencia y como además los venenos coevolucionan con su presa normalmente son muy específicos a veces tan específicos que no nos valen para lo que queremos ¿alguna pregunta más? o sí bueno tenemos más tiempo y una vez que esa toxina ha entrado en la célula guiada por el anticuerpo ¿cuándo deja de hacer efecto? ¿mata a la célula y ya se degrada o qué? vamos a ver esta toxina en este caso es una enzima una enzima lo que hace es que acelera las reacciones y ella no se modifica es decir tú pones A y se forma B y mientras haya A se sigue formando B más o menos hasta que se alcanza el equilibrio estas cosas ahora no voy a meter entonces mientras tú sigas dándole input A sigue produciéndose B y la enzima se mantiene activa todo el rato todo el rato todo el rato de hecho hay otras proteínas que se utilizan para hacer inmunotoxinas que claro yo tengo que defender lo mío pero es verdad que son peores porque bien no son enzimas o no son tan específicas porque lo que está haciendo esta proteína es cortar el RNA el ARN lo corta si yo pongo otra proteína que también corta ARN que simplemente las tenemos en el intestino en el páncreas el páncreas secreta para digerir el ARN cuando comemos también es eficaz y nosotros tenemos hecha algunas inmunotoxinas con esas pero ya no corta solo en un sitio para cargarse el ribosoma en vez de dar el ribosoma tiene 7000 enlaces y esta solo corta uno las otras tienen que cortar a lo mejor 1000 y cada uno tarda más entonces esta es súper específica muy activa y lo que va haciendo es que se va cargando todos los ribosomas y además los ribosomas si os acordáis estaban uno detrás de otro están en fila cuando matas el primero el segundo se queda le llaman atascado literalmente van como chocando ni siquiera necesitas matar todos entonces efectivamente lo que ocurre es que la célula entra en apoptosis la célula detecta un daño celular grave y entra en apoptosis que para el que no lo sepa es lo que llamamos un suicidio celular programado cuando una célula detecta que ha entrado en apoptosis se produce una proteína que se llama P53 y ya muere todo Dios esa célula desaparece de la faz de la tierra se suicida el altruismo celular se suicida por el bien de la comunidad de su organismo y desaparece no solo cuando actúa esta proteína sino cuando detecta que hay cáncer por eso a la P53 esta la llaman la guardiana del genoma cuando falla P53 suele haber cáncer una más esta pregunta es un poco comprometida los precios de los nuevos medicamentos anti cáncer son desorbitados están suficientemente justificados por ser tan individualizados o alguna causa así o es un abuso de las farmacéuticas yo no me atrevo a darte una respuesta que sea objetiva porque no lo sé pero te voy a dar mi opinión antes le decía a Inma que yo tengo opinión de todo sacar un medicamento humano cuesta un dineral yo ya no sé antes decía de mil millones de pesetas pero ya no sé no sé lo que cuesta claro las las compañías farmacéuticas yo incluso llegué a decir en su día hay aquí alguien de una compañía farmacéutica yo llegué a decir en su día lo digo con matices a la cámara lo digo con cuidado que a las compañías farmacéuticas no les interesa curar las enfermedades sino hacer las crónicas lo cual bueno de hecho se interesa mucho más por las enfermedades crónicas porque es un negocio no es una ONG no es una ONG entonces efectivamente el día que ellos consiguen un medicamento pues hacen lo que le vienen gana y esto es la ley del mercado y la culpa no es de ellas la culpa es nuestra la culpa es nuestra que no apostamos por una inversión pública o al menos una inversión cofinanciada o unas leyes de mecenazgo o lo que sea para que no cueste dinero va a costar lo mismo pero lo pagamos entre todos ese es el problema el problema real es que no hay voluntad no digo de los políticos sino nuestra de pagar el dinero que hay que pagar para vivir todos mejor y eso vale para los medicamentos y para todo para todo somos una sociedad ya que nos hemos acostumbrado a vivir demasiado bien a mucha cumbre del clima pero no han tomado ninguna medida mucha greuta no sé qué mucha historia al final no han hecho nada no sé si he contestado a tu pregunta más o menos hay más o sí está perdona está la cuestión de cuánto vale una vida humana esa es otra claro gastarse como pasa a veces 30.000 euros en un tratamiento que asegura que en el 50% de los casos el paciente vive tres meses más claro si le preguntas al paciente va a decir que sí yo no voy a decir ahora los de la hepatitis C se curan se curan vale 50.000 euros una vida humana la queremos pagar entre todos del sistema esa es la cuestión vale 50.000 en España ya ya pero porque en España no se invierte lo que se tiene que invertir sí sí tienes razón tienes toda la razón estoy completamente de acuerdo por supuesto pero si les dejas pues lo hacen y si no tienes argumentos para decir lo contrario aparte que en lo de la hepatitis C creo he oído que es más complejo que eso que no no se ha manejado de ninguna manera bien ese tema pero pero nosotros conocemos a gente que se ha curado al final que se han curado sí pero la cosa es que por más perdón que es tan eficaz el tratamiento de la hepatitis C que ya se trasplanta gente que tiene hepatitis C porque después se puede curar sí 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 que sea una condenicación por eso te digo y por eso digo yo yo desde luego si fuese yo yo había pagado no 50.000 sino 100.000 y había vendido la casa pero claro eso eso no nos corresponde eso otra vez más es una cuestión a largo plazo sí no que la cuestión es que cuando se dice que los responsables somos nosotros en cómo en cómo gastamos cómo invertimos la verdad es que como ciudadanos podemos sentir una enorme impotencia incluso cuando nosotros pagamos nuestros impuestos porque al final en la cadena de decisiones los ciudadanos podemos pagar pero no sabemos lo que se hace con ese dinero por más que intentemos enfocar esto con responsabilidad y esto y luego muy brevemente igual es una tontería pero pienso a ningún veneno realmente le interesa cargarse por completo a su víctima porque vive le interesa entre comillas porque como en las enfermedades infecciosas necesitan de alguna manera de la supervivencia de su entre huésped y claro para poder sobrevivir bueno te voy a contestar a lo segundo primero eso como dice Inma es más bien una infección las infecciones sí pero aquí no estamos hablando de infecciones aquí estamos hablando de que la mosca se ha pegado a la tela de araña y la araña se la quiere comer y la va a matar a muerte nunca mejor dicho no es exactamente lo mismo y en cuanto a la primera pregunta o primer comentario estoy completamente de acuerdo contigo es que además vamos a sacarlo si queréis de este contexto si ahora nos compramos todos un coche eléctrico para que no haya emisiones ¿qué pasa? que aumenta la emisión de CO2 a lo bestia porque la energía eléctrica viene de quemar el gas de Argelia y es que ya no es solo que no sepa lo que haces con tu dinero es que no sabes qué hacer y una cosa que siempre me ha llamado mucho a mí la atención que creí que era solo España pero veo que estoy en todo el mundo es que es imposible sobre cosas que aparentemente podrían tener una valoración objetiva científica es imposible tenerla voy a poneros un ejemplo que no tiene nada que ver con esto se puede o no se puede es malo o no es malo hacer el trasvase del Ebro al Júcar y al Segura era del Tajo del Tajo perdón eso es bueno eso no se puede medir eso es facilísimo de medir también pasó con el Ebro no sé qué pasó y los de perdón si hay alguien de Zaragoza no tal el Delta del Ebro no vamos a mandar agua más de aquí no sé qué al final hicieron el trasvase no me acuerdo dónde era por eso era el Ebro y luego de pronto que el agua es mía el agua es nuestra el agua es nuestra ¿no os acordáis? y luego de pronto una inundación que no queremos tanta agua es que no hay una manera objetiva que no tenga que estar la política por medio que tú digas se puede hacer el trasvase por esto por esto o no o solo se puede hacer el año que llueva tanto no lo sé es que es imposible y pasa con todo ahí hay uno que no sé si es que no el de atrás es que tenemos yo perdón pero no estoy de acuerdo con el último comentario porque el problema es que el agua no sirve para el agua de uno sirve para desarrollar las comarcas de otros los de Zaragoza dicen para eso me quedo yo con el agua y desarrollo los monegros y hago los monegros como un ese de regadío es decir que empezamos ya a hablar de economía y el problema que tenemos es la economía es decir a usted no le dan dinero porque lo que produce a corto plazo es nada y una persona no gana más o menos en función de la importancia de lo que hace lamentablemente sino en función de lo que produce a corto plazo y estamos instalados en ese sistema económico hasta que eso no cambie no hay nada que hacer hasta tal punto estoy completamente de acuerdo hasta tal punto que hay pensadores que dicen que ya no existe el homo sapiens sino el homo economicus estoy completamente de acuerdo y que eso nos va a llevar a la desaparición como especie estoy de acuerdo como veo que ya hemos superado el tema de las toxinas vamos a ver las gracias a Álvaro aquí aquí es donde tenía que estar ¿sí? ¿le doy al play? 30 de enero de 2010 en el pub madrileño Clover House se reúne un grupo de amigos al que se han sumado muchos curiosos para escuchar a Ismael Pérez hablar y no precisamente bien de astrología era la primera vez que se reproducía en España el formato de escépticos en el pub nacido en el Reino Unido y la idea surgió precisamente al viajar a Londres uno de los socios de ARP ¿tú te acuerdas cómo empezó esto? ¿cómo surgió la realización del primer evento? sí acababa de ser el TAM London 2009 y al volver que vine yo así como muy emocionado mandé un mail a la lista de correo de ARP diciendo que si alguien quería montar algo aquí en Madrid de técnicos en el estado y respondió Pablo Ruiz dijo que se apuntaba a montarlo Ismael Borja Ángela un señor muy mayor que se llamaba no me acuerdo cómo pero no tenía email y contactamos con él porque con la excusa de vamos a actualizar los datos de los socios Juan Soler nos dio un listado de socios de Madrid que es donde que hizo la agencia de protección de datos pero dijo y llamando y llamamos a todo el mundo y entonces este señor se apuntó buscamos un pub irlandés que fue este que en aquel momento se llamaba de otra manera y nada buscamos un ponente que fue el propio Ismael ya teníamos ponente y empezamos a anunciarlo por blogs, twitter listas de correo y así empezó a rodar la bola La verdad es que recuerdo con mucho cariño ese primer escépticos en el pub que pusimos en marcha casi no sé ni cómo tuve que dar aquella charla de astrología el bar estaba lleno con muy buen ambiente me tuve que dejar la garganta porque no teníamos ni micrófonos y luego a partir de ahí empezamos a aplicar micrófonos para el resto de los ponentes la verdad que fue divertido fue una gran experiencia nos hemos reunido algunos de los organizadores de escépticos en el pub de Madrid en plenas fechas navideñas en lo que era el Clover que con otro nombre sigue siendo el mismo pub en la parte de arriba donde se celebraban las charlas hay una fiesta durante poco más de un año allí se difundía el escepticismo una vez al mes el éxito de público obligó a buscar un local más grande la bola fue creciendo y llegamos a tener invitados de fama internacional como James Randi o Michael Shermer cumplimos 10 años los primeros organizadores fueron dando el relevo a otros socios de ARP el esfuerzo y la ilusión de muchas personas es lo que hace posible que mes a mes nos volvamos a ver por aquí 10 años ¿quién nos lo iba a decir? a mí me sorprende que haya durado 10 años y que siga teniendo buena acogida y eso es gracias a todos los que estáis ahí detrás mes a mes organizándolo preparándolo buscando los ponentes y haciendo todo el trabajo que hacéis un trabajo estupendo lamento no poder estar con vosotros pero os mando un abrazo enorme y venga va un desafío os atrevéis por otros 10 años bueno ya hemos hecho el homenaje ahora soplaremos unas velitas pero voy a hacer el sorteo una mano inocente que saque un venga ¿qué número es? abro no sé si lo voy a ver sin gafas el 12 12 12 12 bien pues caminete mira aquí se va a estar bien ya que ha traído Juan dos revistas soltemos un par de revistas ya que están aquí hay aquí un sacado 24 24 ya la tengo ya la tengo ah esta la tienes ya la tengo ya la tengo 30 30 23 23 23 23 23 y ahora perdonando la ñoñería pero la ñoñería pero la ñoñería hay que hacerla hay que hacerse aquí perdonando la ñoñería Pero es que diez años no se cumplen todos los días. ¡Marisa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias!